Esta misión es un simple in-n-up. Ya estamos a punto de irnos. Muchas gracias a Cinemax, Diamond Films y los 40 principales. ¡Hasta ya! Ya estamos llegando, después de una espera como de 20 minutos, ya estamos aquí. Vamos rumbo al hotel. Y el día de hoy estuvo muy padre, hoy fuimos a Hollywood Boulevard y pues vimos el Paseo de las Estrellas y después conocimos el Teatro Chino, nos dieron un recorrido por todas las instalaciones donde se llevará a cabo mañana la Primer de Valeria y la verdad ha quedado muy padre este día, hemos conocido bastante, pero mañana todavía nos falta conocer más parte de la ciudad. Ya entramos, ya tenemos nuestros lugares para disfrutar de la película Valeria en la ciudad de los mil planetas, estamos muy emocionados de que empiece, estamos a solo minutos de empezar y pues recuerden que solamente la magia se vive en Cinemax. Los 40, los número uno del mundo. Los 40. Vamos a morir, vamos a morir.